Una serie de reuniones regionales dentro del marco del operativo conjunto para poder lograr tener una interlocución con los alcaldes de la región, como lo hicimos en el noroeste y ahora lo estamos replicando en esta zona, con la presencia de todas las representaciones de las corporaciones policíacas, de la TPR, de la Procuraduría de Justicia en el Estado y obviamente con la conducción y la responsabilidad del ejército mexicano. La reunión de los temas que tienen que ver con acuerdos específicamente estratégicos de la región, en los que se resalta desde luego la comunicación y la coordinación entre las instancias de gobierno, que formamos parte del operativo conjunto y obviamente con los alcaldes de la región. Fue muy exitosa la reunión, hay una consideración y un reconocimiento por el trabajo que se ha generado por parte del operativo conjunto, no hubo temas de alto impacto o álgido que pudiéramos tener alguna otra información o estrategia adicional. Se les presentó por parte del operativo conjunto el comportamiento estadístico en materia delictiva por cada uno de los municipios, sobre todo los delitos que son más comunes y que de alguna manera es importante cotecar y validar con las autoridades locales. Se generó también un acuerdo que tiene que ver con una reunión semanal con los directivos de las corporaciones operativas después del operativo conjunto Chihuahua para el efecto de tener una mejor comunicación y coordinación y establecer una reunión cuando menos mensual para que con presencia de los alcaldes y desde luego las autoridades representadas en el operativo conjunto Chihuahua podamos tener esa posibilidad de interlocución, así como también de presentar un informe ciudadano por parte del operativo conjunto al sector productivo, al sector religioso, a las organizaciones no gubernamentales, a los ciudadanos en general, para poderles dar a conocer de manera muy contundente las cifras del informe que estamos obligados a transparentar las dependencias del gobierno que colaboramos en el operativo conjunto, así como el ejército mexicano. Así de grande rasgo, ese fue el propósito de la reunión, ese acuerdo evidentemente se aprobó con unanimidad y estamos pues en condiciones ya de tener la próxima reunión operativa la siguiente semana, creo que va a ser mañana mismo aquí en Delicias, con todos los presidentes municipales y los directores operativos de las autoridades municipales de policía y ya posteriormente la otra reunión, la informativa y desde luego la reunión que tiene que ver después con la relación mensual. Es a grandes rasgos de mi parte lo que se trató.